Música Primero que todo un saludo muy especial para todos los televidentes de Buzz Mouth Estoy super feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Y bueno, mi carrera musical empezó desde muy niño Mi padre fue gran apoyo para iniciar en medio de la música Hace ya aproximadamente unos 3-4 años firmé con la compañía A.I.S. Company Donde empecé ya mi carrera profesionalmente Llegué hace dos semanas y estaba hace seis meses por fuera grabando el video Y haciendo todo el trabajo musical para lanzar y venir a promocionar en este nuevo semestre Pues esta canción cuenta también una faceta nueva en mi carrera musical como compositor e intérprete La compuse hace aproximadamente unos 4 meses cuando recién empecé a aprender a tocar el ukulele y la guitarra La canción pues como lo dije ahorita habla de ese amor de esa chica que no sabe con quien quedarse Y pues puedo decir que me ha pasado y también le pasa a los jóvenes Porque pues en todas mis canciones prácticamente trato de contar historias en la que los jóvenes se sientan muy identificados Se grabó el video, duró 4 días, el director fue Freddy Paz, la modelo es venezolana Súper feliz con todo el trabajo que se hizo Pues fue un poco duro por decirlo así por el calor de la ciudad como tal ya que estábamos grabando en exterior Habla sobre esa chica que tiene dos pretendientes por decirlo así Uno es un pretendiente con un valor económico bien elevado Y el otro si es un chico humilde pero pues ella de corazón se quiere ir Es con el chico humilde que de verdad le hace sentir esas maripositas en el estómago Bueno me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arroa Tabo World Allí en Youtube también me pueden encontrar el video Escápate, mis demás videos Y en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, iTunes Ahí está Tabo World de Golden Ball Vámonos que yo muero por besarte, escápate No me importa si era amante, olvídalo Que la noche de nosotros hasta que salga el sol Vámonos que yo muero por besarte